Las tropas francesas que ocuparon España en octubre de 1807 no representaban lo mejor de los ejércitos imperiales. Napoleón Bonaparte no creía que los españoles ofrecieran una resistencia digna de sus formaciones más aguerridas. Así y todo, los soldados imperiales eran muy superiores a los improvisados grupos de patriotas a los que se enfrentaban. Estas diferencias se notaban fundamentalmente en las campañas a campo abierto, pero perdían eficacia cuando los combates se desarrollaban en ciudades amuralladas. La abnegación y el heroísmo de los defensores suplió su falta de preparación. A un coste terrible, Zaragoza y Gerona fueron los ejemplos más notables del sacrificio al que estaba dispuesto el pueblo. Ni aquí ni en nuestro pueblo haya francesado. Los franceses no saben ni que existo. ¿No será una locura seguir luchando? ¿Qué estás diciendo, Damaso? Es que vamos nosotros solos a derrotar al amo de Europa. No será de Europa, no de España. Zaragoza sigue resistiendo el sitio. La insurrección no está sofocada en muchas partes y en Andalucía se están concentrando todas las fuerzas dispersas. Los ingleses están de nuestro lado. Los dos sitios, que sean los dos sitios de Zaragoza, con el sitio de Gerona y los dos personajes destacados, o sea, para Fox y Álvarez. Bueno, pues, Álvarez de Castro, bueno, pues, tienen un significado. Es la resistencia a un trazo. Lo que llamaban en aquel momento la resistencia numantita. Hasta, hasta el final. Realmente Zaragoza, en el primero de los sitios sobre todo, que es el más característico, el primero de los sitios lo que significa es cómo una población civil va a hacer frente al más poderoso ejército de la Europa del momento. Y lo va a hacer como consecuencia de una serie de ingredientes que consiguen construir un bloque de resistencia que hasta ese momento era difícil de sospechar. La capital de Aragón dominaba una de las líneas estratégicas que Napoleón consideraba claves para el dominio de España. La primera corría en diagonal al oeste y al sur de Francia hasta Burgos y Valladolid. Era el camino obligado hacia Madrid y luego hacia la frontera portuguesa. La segunda descendía por el Valle del Ebro hasta el sur de Cataluña. Zaragoza, controlada por los patriotas desde la insurrección de mayo de 1808, se convirtió en objetivo primordial en los planes franceses. Manuel Godoy, el poderoso ministro de Carlos IV, había dejado a Aragón sin tropas regulares para reforzar otros puntos más expuestos de una España en guerra con Gran Bretaña. José de Palafox, acérrimo partidario de Fernando VII, fue convertido por aclamación en el jefe de la Junta de Gobierno de la ciudad y se dedicó a reclutar y a entrenar una pequeña fuerza militar integrada por artesanos, obreros y por pequeños propietarios rurales de los alrededores de la ciudad para defenderla. Así conformado, el ejército aragonés, más allá de su voluntad y del entusiasmo de su inspirador, carecía de la mínima disciplina táctica como para enfrentarse a los franceses. Palafox, exoficial de la Guardia Real, tampoco era un hombre fogueado en el campo de batalla. Y Palafox se cree en aquel momento, se cree en aquel momento el que puede representar ese clamor popular, esa injusticia y será a lo largo de los sitios, Palafox será el crisol que reunirá, es un muy buen comunicador, es muy buen líder, arrastra muy bien a la gente, sabe replegarse a tiempo cuando tiene que replegarse, es decir, que tiene la listeza del líder y aunque no tenga la profundidad de otras cosas, yo creo que será clave y es uno de los hombres que ve desde el principio que la Junta Central tiene que constituirse, que no puede trabajar cada región o cada antiguo reino por su cuenta. Con murallas bajas de adobe, Zaragoza no era una ciudad que resultara inexpugnable a un asalto. Fue esa circunstancia la que impulsó a Palafox a salir al encuentro de la columna francesa, comandada por el general Charles Lefebvre de Noé, antes que intentar una defensa detrás de los muros. Entre el 14 y el 15 de junio, Palafox y su improvisado ejército fue derrotado y puesto en fuga en Alagón, a 20 kilómetros de Zaragoza. Cuando los sobrevivientes de la batalla de Alagón volvieron a Zaragoza, precediendo por algunas horas a los franceses, los 40.000 habitantes de la ciudad supieron que no tenían más remedio que rendirse o combatir. La mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno huyeron. La población, acaudillada por patriotas decididos, resolvió resistir. Empujaron los cañones para defender las tres puertas de acceso y abrieron troneras en los muros. Palafox decidió no volver a Zaragoza después de la derrota y prefirió alejarse en busca de refuerzos. Mientras tanto, el comandante francés acampó el 15 de junio delante de las puertas de la ciudad con 3.500 soldados de infantería, 1.000 de caballería y una batería de cañones. Palafox no tenía esas connotaciones. Palafox era un militar con vocación política, había acompañado a Fernando VII a Bayona, era un militar cortesano, era un militar que no tenía realmente una vocación, que no tenía una vocación militar propiamente dicha, era mucho más un político que un militar. Y se comportó como tal, fue un hombre que acabó representando efectivamente la defensa de Zaragoza, pero probablemente los méritos objetivos de la defensa de Zaragoza los tuvo mucho más personajes que han pasado casi desapercibidos. Convencido que después de los primeros cañonazos la defensa se derrumbaría, Leferb vio la orden de ataque. Tres veces la infantería francesa trató de tomar las murallas, y las tres fue rechazada con grandes bajas. Los sangrientos combates, cuerpo a cuerpo, se generalizaron en la Puerta del Carmen y en la del Portillo. Un sacerdote, Santiago Sass, un pequeño propietario, José Zamora, y un comandante de caballería, Mariano Renovales, organizaron a los improvisados combatientes. La caballería napoleónica logró finalmente atravesar la Puerta de Santa Engracia, pero desde los tejados y balcones recibieron una lluvia de disparos y de piedras. Cuando llegaron a la Plaza del Portillo, los jinetes fueron acorralados por una multitud de hombres y mujeres que los atacó con cuchillos, palos, machetes y bayonetas. Yo creo que lo que caracteriza a esa primera oleada de tropas, las que llegaron a Zaragoza en aquel a comienzos del verano de 1808, es que son tropas que confían en vencer con su sola presencia. No son tropas preparadas ni en disposición de iniciar una campaña sólida frente a un enemigo que todavía está por dibujar, es decir, el enemigo en ese momento todavía no ha mostrado siquiera su rostro, es decir, Zaragoza es una invención. Las calles estrechas y el hostigamiento permanente que provenía de todas partes, desalentó a los soldados franceses. Un oportuno refuerzo de tropas catalanas al mando del coronel Francisco Marcó del Pont, que entró por el lado norte de la ciudad, obligó a Lefer a tocar retirada. En nueve horas de intenso combate callejero, la orgullosa columna napoleónica perdió 700 hombres y seis cañones. Los defensores tuvieron alrededor de 300 bajas, entre muertos y heridos. Palafox, que en Belchite había reunido una pequeña fuerza, quiso atacar la retaguardia francesa, pero en Épila fue nuevamente derrotado el 24 de junio de 1808. El inusitado traspié preocupó al alto mando francés. Hasta los afrancesanos sintieron admiración, auténtica admiración, por la resistencia de los zaragozados. Y en los propios periódicos franceses y afrancesados hablaron de resistencia andumantina, como decía, expresándoles esa admiración. Se puso totalmente furioso Napoleón, dando órdenes terminantes a su hermano para que no se escribiera una sola línea a favor de los defensores de Zaragoza, afirmando que así se fomentaba la resistencia de todas las demás ciudades. El elegido para dar una lección a los aragoneses fue un veterano del ejército napoleónico, el general Jean-Antoine de Pied. Reunió una fuerza de 14.000 infantes, 1.000 soldados de caballería y 20 cañones, y reanudó el ataque a la ciudad. En Zaragoza, en tanto, los preparativos eran febriles. Los caudillos populares, surgidos durante la defensa, organizaron grupos de vecinos para defender las puertas y para construir barricadas. En ausencia de Palafox, su hermano, el Marqués de Lazán, formó una nueva junta para organizar la resistencia. El 28 de junio, llegaron de Lérida cañones de gran calibre y contingentes de soldados huidos de Barcelona y hasta de Madrid. Se pudo reunir así a 8.000 hombres armados, de los cuales solo 1.000 eran combatientes profesionales. Nunca el emperador pensó en una resistencia nacional de lo que después se va a llamar la nación en armas, que es un concepto que surge en Prusia en la segunda mitad del siglo XIX. Pero esto desconcierta absolutamente al emperador y a los generales franceses, a pesar de que había habido informes por parte de algunos agentes, como uno de ellos es el más conocido de todos ellos, es el del gentil hombre Tourneau, que hablaba de que había un espíritu, o sea, ya de espíritu nacional, que está entusiasmando a los españoles para enfrentarse al ejército ocupante. En la medianoche del 30 de junio de 1808, el general Verdieu ordenó iniciar un bombardeo que se prolongaría por 27 horas. Los proyectiles franceses no causaron un daño significativo en la ciudad, pero abrieron brechas en los muros. En la madrugada del 2 de julio, la infantería napoleónica, dividida en seis columnas, lanzó un ataque masivo. En las puertas y en las brechas se protagonizaron intensos combates y actos de heroísmo. Uno de los más recordados fue el protagonizado por Agustina Zaragoza Doménec, más conocida como Agustina de Aragón. La mujer, de apenas 22 años, se hizo cargo de un cañón en la puerta del portillo y con una descarga de metralla, detuvo una ofensiva de infantes franceses. La propia sociedad zaragozana, que en primer lugar supo y pudo fortificar de manera improvisada la ciudad, que no hay que olvidar que en contraste con Gerona, Zaragoza era una ciudad no fortificada, Gerona sí, Gerona tenía fortificaciones, y sobre todo el papel de las mujeres, el papel espontáneo de unas mujeres que hasta entonces jamás habían adquirido un protagonismo directo en la guerra y que precisamente en Zaragoza, sobre todo naturalmente a través de la figura simbólica, trascendental de Agustina de Aragón, realmente van a representar a la sociedad civil frente al enemigo francés como nunca se había representado. Palafox había retornado a la ciudad con 1.300 hombres y asumió el control de la defensa. A lo largo de todo el día, los franceses chocaron contra los derruidos terraplenes, pero no lograron penetrar en Zaragoza. El general Verdier resolvió entonces cambiar de táctica. Mandó cavar trincheras, bloqueó la carretera del norte, que cruzando el Ebro unía a la ciudad con el resto de Aragón, y sitió a los defensores. Palafox impuso en consecuencia disciplina marcial y racionamiento estricto a los habitantes. Hay que ver que Palafox mantuvo un ánimo de defensa absolutamente extraordinaria. Supo crear desde el principio y desde el parte de victoria que manda a la Junta de Gobierno, al Consejo de Castilla, inmediatamente para anunciar que Lefeb ha tenido que levantar el primer sitio, pone en marcha él mismo ese mito de la resistencia de Zaragoza. Y lo hace de manera extraordinaria. Entre el 31 de julio y el 4 de agosto, Zaragoza volvió a sufrir un constante bombardeo. Esta vez, los proyectiles demolieron gran parte de la ciudad y comenzaron a mellar el ánimo de sus habitantes. Las noticias de un gran triunfo español en Bailén impidieron que la desazón se transformara en pánico cuando el 4 de agosto los franceses reiniciaron el ataque. 300 metros de muralla habían sido reducida a escombros y por esos huecos, la infantería napoleónica consiguió penetrar en la ciudad para enfrentarse con los defensores en un combate calle por calle. A pesar de las bajas sufridas, los franceses llegaron al coso, la arteria principal. El Lefebres es ímpetu, es ardor, es maniobrero, es un hombre más que lleva una carrera muy buena, se sabe muy bien si lo va por Napoleón, tendrá luego una carrera brillante, pero no se distingue por el aplomo ni por la prudencia o la esa que tiene que tener un general que actúa solo y que tiene que ocupar, incluso con rentabilidad. Me he preguntado muchas veces también, bueno, ¿era tan necesario para el ejército francés ocupar la plaza de Zaragoza calle por calle? O hay aquí ya una especie de punto de honor, o hay ya una especie de agarrarse al orgullo, para decir, bueno, esos caerán, pase lo que pase. En el momento culminante del combate, el rumor de que Palafox había vuelto a huir de Zaragoza desalentó a los defensores, que estuvieron cerca de abandonar la resistencia. En realidad, el jefe de la resistencia había salido al encuentro de dos regimientos catalanes y de otros 3.000 reclutas de diferentes regiones de España, que transportaban víveres y municiones para los aragoneses. La lucha recrudeció. Con renovado heroísmo, los defensores consiguieron frenar la ofensiva francesa. En siete horas, el ejército napoleónico sufrió 2.000 bajas. El 5 de agosto se reanudó el combate en las calles. Durante una semana, el frente se estabilizó en el centro de la ciudad, sin que ninguno de los bandos lograra una ventaja decisiva. Para entonces, el general Verdí estaba preocupado por otros acontecimientos. Conocía el resultado de la batalla de Bailén y la consiguiente evacuación de Madrid de José Bonaparte. Sus órdenes no habían sido revocadas. Tenía que conquistar Zaragoza a cualquier precio. Pero temía quedar aislado y a merced de otros ejércitos patriotas. Probablemente, si la batalla de Bailén no hubiera supuesto y el abandono del rey José, de sus palacios en Madrid, no hubiera tenido lugar coincidiendo con esa fase final del sitio, probablemente el sitio no se hubiera resquebrajado, se hubiera alargado algo más de tiempo y hubiera sido fácil que hubiera terminado con el éxito de los ejércitos franceses. Sin embargo, esa situación de la derrota de Bailén y del abandono del rey José, digamos que hace que el suelo se mueva bajo los pies de los que están cercando y sitiando la ciudad. Palafox, que había especulado con una pronta retirada de los franceses, retornó el 9 de agosto con 4.000 soldados regulares y carros repletos de provisiones. Llegó en el momento indicado. El 12 de agosto, tras otro intenso bombardeo, el ejército napoleónico inició el repliegue. El 14 de agosto, su último acto de guerra consistió en volar el monasterio de Santa Ingracia. Los franceses habían perdido 3.500 hombres y una enorme cantidad de material de guerra. Hasta el general Verdier había sido herido en una pierna. Entre los defensores, las bajas fueron incalculables y la ciudad quedó semidestruida. Palafox es el ejemplo típico de general mediático. Un hombre que tuvo un olfato extraordinario para darse cuenta de la importancia de los medios y que supo construir el mito de los sitios, lo cual es atípico totalmente después del primer sitio de Zaragoza. En el receso posterior al primer sitio de Zaragoza, él ya estimuló una imagen extraordinaria del heroísmo de los defensores de Zaragoza, fabricó el mito de Agustina de Aragón. La construcción del mito del sitio de Zaragoza se produce mucho antes de que Zaragoza fuera tomada. Cuatro meses más tarde, el infierno volvió a desatarse en Zaragoza. La contraofensiva napoleónica de noviembre de 1808 había desarticulado los ejércitos españoles en casi toda la península. Entre las únicas fuerzas en condiciones de combatir estaban las aragonesas, reforzadas con dos divisiones valencianas que se habían replegado hacia esa ciudad luego de la derrota de Tudela. Más de 30.000 hombres se atrincheraron entre las ruinas de Zaragoza, esperando el ataque. Las divisiones francesas, a cargo del mariscal gonarrián-gianné de Montse, se concentraron otra vez en Alagón. Palafox no intentó ni siquiera hostigar el avance. El 20 de diciembre comenzó el segundo sitio a Zaragoza. Esta vez, los franceses habían trazado planes precisos. Napoleón había ordenado que atacaran la muralla al este de Santa Ingracia para alcanzar con mayor rapidez el centro de la ciudad. Montse contaba, además, con 30.000 soldados, 130 cañones y una división de ingenieros zapadores. El bombardeo fue feroz y sistemático. En una semana, cayeron sobre Zaragoza alrededor de 6.000 proyectiles. Ciertamente hay muchas diferencias entre el primero y el segundo sitio. Algunas parten de la propia actitud con la que llegaron los franceses a las puertas de Zaragoza. Al principio, Zaragoza era un episodio más que les permitía, era evidente, articular bien el corredor del Ebro, pero era una ciudad poco caracterizada. Y en el segundo sitio, la ciudad ya ha cobrado un carácter, ha adquirido una personalidad e incluso ya no solo tienen que combatir contra un ejército, contra unos resistentes, contra una ciudad, sino que tienen que combatir el mito. Tienen que derribar el mito construido de la Zaragoza resistente, de la Zaragoza popular. El 26 de enero, el cañoneo se concentró entre Santa Ingracia y el convento de Santa Mónica. Al día siguiente, por las brechas abiertas, la infantería inició el asalto final. Los franceses minaban casas, iglesias y conventos donde se parapetaban los defensores y las hacían volar por los aires. En todas las calles se habían cavado trincheras y en todas las casas se habían abierto troneras para los fusiles. La lucha fue encarnizada. Ya la guerra de independencia es la primera guerra moderna, según algunos, en la cual la población civil sufre las consecuencias. Ya no son las guerras aquellas en que en campo abierto se encontraban dos ejércitos. Yo de todas formas siempre mantengo que la frontera entre población civil y población militar es muy marcada. De momento que los soldados se iban por levas, por quintas, lo único que eran civiles vestidos de deforme, pero a lo mejor a la guerra no querían ir. La frontera entre el modelo, el prototipo de guerra, la guerra de independencia ya involucra claramente a la población civil. La falta de víveres y las enfermedades agravaron la situación de los sitiados. El 18 de febrero, los franceses ocuparon la margen norte del Ebro y desde esa posición bombardearon lo que quedaba de la ciudad. Palafox, que había caído enfermo, delegó el mando a una junta cuando sólo quedaban 3.000 soldados en condiciones de seguir luchando. El mariscal Laines intimó a la rendición y la junta decidió negociar. El jefe militar francés accedió a otorgar un perdón general a cambio de que la guarnición abandonara la ciudad y depusiera las armas. Conmovido por el espectáculo, Laines escribiría poco después. Muchos militares franceses, no todos, claro, pero muchos militares franceses van a tener muy mala conciencia de la maldita guerra de España. Hay que ver que la mayoría de esos militares franceses y los altos mandos en especial procedían del ejército de la revolución. era gente que se había enganchado para defender la libertad, defender a la nación, a la patria en peligro, a la nación, para la libertad, la libertad de Francia, pero la libertad de los pueblos en general y ver que participaban en una guerra de opresión con destrucción de los paisanos en esa guerra en contra de los paisanos. A muchos militares les costó mucho, mucho participar en ello. La caída de Zaragoza dejó a los ejércitos franceses las manos libres para concentrarse en ahogar la persistente resistencia catalana. El objetivo a abatir era la ciudad fronteriza de Gerona, donde después de sufrir varias derrotas en campo abierto, se había reunido lo que quedaba del ejército patriota de Cataluña. A diferencia de Zaragoza, Gerona era una plaza fuerte que durante siglos había servido de defensa estratégica a Barcelona. Ubicada entre heladeras rocosas y el río Ter, sus fortificaciones externas eran de difícil acceso, especialmente la de Montjuï. El 5 de mayo de 1809, el general Verdier, al mando de 14.000 hombres, inició el sitio a Gerona. En lugar de atacar la ciudad, arriesgándose a otra desesperada lucha callejera, intentó tomar primero los fuertes circundantes. Como en Zaragoza, volvió a equivocar su cálculo. La ofensiva contra Montjuï terminó con la fortaleza semidestruida, pero no rendida. Después de siete semanas de intensos combates, los franceses tuvieron no menos de mil bajas. Los defensores sufrieron más de 500 muertos y un número similar de heridos. Verdier se convenció de que sería mejor estrechar el cerco, mantener la presión y esperar que la situación dentro de las murallas se deteriorara. Gerona solo tenía 8.000 habitantes en 1808, pero estaba defendida por una guarnición de más de 5.000 soldados y milicianos, al mando del general Mariano Álvarez de Castro. Álvarez de Castro era un militar atormentado porque había sido gobernador militar de la montaña de Montjuïc cuando justamente entraron los franceses en Barcelona a comienzos de la guerra y no había sabido defender, él arrastraba esa mala conciencia de no haber sabido defender con las fuerzas necesarias, con la capacidad deseable, Montjuïc frente a los franceses. Y Gerona para él era la gran oportunidad, la oportunidad histórica que un general tan puritano, tan reconcentrado en su papel como Mariano Álvarez de Castro, la gran oportunidad de redimirse moralmente en su papel de militar. Severo y convencido de su meta, no estaba dispuesto a rendirse aunque tuviera que someter al martirio a toda la población. Carecía de talento como militar, pero supo organizar con eficiencia y dedicación la defensa hasta en los menores detalles. Se adoptaron incluso importantes precauciones sanitarias para evitar epidemias. Pero el mayor problema con el que debieron lidiar los patriotas fue la escasez de víveres. Álvarez de Castro pidió ayuda en reiteradas ocasiones a la Junta Suprema a través de su homóloga de Cataluña. Pero solo en una ocasión, una fuerza comandada por el coronel Enrique O'Donnell, logró abrir una brecha en el ejército sitiador. Por esa fisura, pudo introducirse a la ciudad un convoy de 1.500 mulas cargadas de provisiones y alrededor de 3.000 soldados que lo protegían. El general Joaquín Blake, al mando de fuerzas de Cataluña, Valencia y Aragón, intentó quebrar el asedio en dos oportunidades, pero fue totalmente derrotado. Cuando finalmente cayó Gerona en manos de los franceses, se suscitó toda una polémica, que no era nueva por otra parte en Cataluña, que había existido también cuando Barcelona fue sitiada por los franceses en 1697, que es la polémica en torno a si había habido suficiente colaboración o no del ejército regular español en la defensa de Gerona. Los franceses utilizaron su enorme poderío militar para reducir a escombros a Gerona. El 11 de agosto, los defensores de Montjuïd resolvieron abandonar las ruinas de la fortaleza, después de inutilizar lo que quedaba en pie. Verdier estimó que la ciudad caería pronto. El 19 de septiembre, lanzó un asalto de infantería por las brechas abiertas en las murallas, que chocó con una segunda línea de defensa, formada por trincheras y barricadas. Después de tres horas de dura lucha, 700 soldados imperiales, entre ellos tres coroneles, quedaron muertos o heridos. El gran día de Gerona, como se recordaría esa jornada sangrienta, fue el último intento de los franceses por invadir el reducto. En lo sucesivo, el ejército napoleónico se dedicaría a machacar a la ciudad con bombardeos y simulando ataques para minar la moral de los sitiados. En Gerona hubo hasta 120 mujeres alistadas para ayudar a los combatientes llevándoles agua, llevándoles pan, etc. Es una auténtica revolución de tipo social y sociológico. Esa participación, no a nivel político, sino a nivel más concreto de los combates, muestra muy claramente que todo ahí, cuando digo pueblo español, no lo entiendo en el sentido únicamente de pueblo leano, sino del pueblo, de las mujeres como categoría propia, que asumieron un papel en aquel momento tan importante como el de los hombres. Y eso sí que es algo muy notable. La hambruna, las lluvias y el frío de octubre se convirtieron en valiosos aliados de los franceses. Una cuarta parte de las tropas cayó enferma y el resto ya no estaba en condiciones de combatir. Álvarez de Castro amenazó castigar con la muerte cualquier defección, pero solo agravó el clima de desesperanza. El 19 de noviembre, 15 oficiales españoles desertaron y revelaron al nuevo jefe del ejército sitiador, el mariscal Charles-Pierre Aguero, un panorama desolador. Gerona se había convertido en una ruina humeante, donde civiles y militares morían víctimas de enfermedades o de inanición. Hasta Álvarez de Castro sufría de una fiebre persistente y tenía frecuentes accesos de delirio. El 8 de diciembre, el estado de salud de Álvarez de Castro se agravó y su segundo, Julián de Bolívar, tomó el mando. Ya nada quedaba por hacer. La ciudad capituló el 11 de diciembre de 1809. Habían perecido alrededor de 5.000 combatientes y un número mayor de civiles. Los que salieron por la puerta de Areni eran espectros andrajosos y macilentos que apenas podían sostenerse en pie después de siete meses de obstinada defensa. Es evidente, y es algo que con lo que habían contado los militares franceses, que sea, bueno, pues, tanto en Zaragoza, Lefebvre, como en Gerona, de que los habitantes no podrían resistir a los bombardeos, a los ataques, bueno, y fue una equivocación total, total. La mayoría hubo algunas deserciones de paisanos y de militares, pero poquísimas, poquísimas resistieron hasta el final, y tanto en Zaragoza como en Gerona, lo que venció a los dos generales fue la enfermedad. Por otro lado, revelación de un pueblo capaz de energía, capaz de tenacidad, de fidelidad a un credo, a un amor, amor al rey, amor a la religión, y los militares franceses tuvieron que reconocer y celebrar ese, digamos, renacimiento. La resistencia hasta las últimas consecuencias de ciudades mártires como Zaragoza o Gerona despertaron admiración en España. Pero su utilidad militar fue dudosa, según algunos especialistas, pues muchos soldados veteranos y valiosos oficiales, además de pertrechos bélicos, se perdieron en esas heroicas defensas. Claro que otros especialistas opinan justamente lo contrario. Los soldados y paisanos reunidos en esas desesperadas defensas pudieron enfrentarse en igualdad de condiciones a los expertos generales franceses y a sus fogueadas tropas, y entretuvieron, agotaron y desmoralizaron a miles de soldados napoleónicos hasta entonces invencibles. Esas resistencias alentaron la lucha de todos los patriotas en España entera. A partir de ese momento, a comienzos de 1810, la Guerra de la Independencia tomaría ahora otros rumbos, donde la intervención inglesa sería decisiva. SONIA DE LAS 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 DE L